Un heredero de un prestigioso hotel regresa del extranjero en busca de respuestas sobre la desaparición de su madre. Al llegar, se encuentra con una empleada conocida por su cálida sonrisa. A pesar de su aborrecimiento a las falsas sonrisas, descubre la autenticidad de la sonrisa de esta hermosa mujer, lo que lo lleva poco a poco a desarrollar sentimientos por ella. Lo que él no sabe es que ella lo detesta por su actitud fría y un poco fastidiosa. ¿Cómo reaccionará la empleada cuando descubra los sentimientos de su estricto jefe? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Kindleland. Nuestro drama comienza con el prestigioso Hotel King en busca de aprendices en el año 2015, pero todos los candidatos parecen no cumplir con las expectativas. Sin embargo, Cheong Sarang, una candidata sin título universitario, con un zapato roto y habilidades poco convencionales, sorprende al panel al tocar un piano invisible y sonreír con confianza. A pesar de las burlas de sus compañeros, Sarang encuentra apoyo en Pyonghua, una azafata sin sentido y Daeul una romántica desesperanzada. Después de una noche de fiesta con sus amigas, Sarang se despierta con una fuerte resaca, solo para descubrir que ha conseguido la pasantía en el prestigioso hotel. Simplemente no lo puede creer. Por otro lado, tenemos a Gu Hwang, el hijo de una prestigiosa familia de empresarios quienes son propietarios del grupo hotelero King. Este guapo heredero hace una gran entrada, saltando en paracaídas en los terrenos del hotel. Cabe destacar que recién está llegando del Reino Unido. Su asistente no está contento con su actitud llamativa y su ropa cara y espera enseñarle algo de humildad, por lo que es contratado como pasante en la empresa. Gu Hwang, sin entender la necesidad de actuar de manera inferior, enfrenta problemas en su primer día de trabajo, desde la rotura de la copiadora hasta su despido. A pesar de la ira de su superior, Gu Hwang se niega a disculparse y al revelar su verdadera identidad como el hijo del presidente, Gu, sorprende a todos. Su padre, el presidente y dueño del hotel, quería que empezara desde abajo, por lo que está molesto por cómo resultaron las cosas. La señora del panel que había entrevistado a Saran resulta ser Gu Aran, su hermana mayor, y lo defiende cuando molesta a su padre diciendo que volverá al Reino Unido. Pero cuando hablan en privado se revela que ambos son rivales. Ella dice que lo apoyará mientras él se mantenga alejado de la casa y la compañía. Así que él regresa al Reino Unido de nuevo, al menos por una semana. Por otro lado, Saran, la sonriente aprendiz del Hotel King, comienza su carrera con entusiasmo, recordando su infancia en el hotel. A pesar de las tareas despreciativas asignadas por sus superiores, Saran demuestra su valía con habilidades políglotas y un trabajo arduo. En una ocasión, mientras limpiaba en el gimnasio, ella recibe una carta de un hombre quien está interesado en ella. Después de una serie de malentendidos, ella confunde a Gu Wong con este hombre, pues tenían una camiseta idéntica. Así que mientras entrenaba, ella lo insultó y llamó pervertido, dejando a nuestro protagonista totalmente sorprendido. Mientras tanto, su hermana le sugiere que debe mudarse indefinidamente al Reino Unido. Él le dice que no se preocupe y se va. Mientras se va, se cruza con la sonriente Saran. Los dos no se notan mientras miran el hotel con anhelo. Varios años después, en el Reino Unido, Gu Wong recibe un paquete misterioso relacionado con alguien importante para él y preocupado, decide regresar a Corea del Sur. Mientras tanto, en una tensa reunión con su familia, Gu Wong revela que desea trabajar en el hotel. Su padre está encantado, mientras a su hermana le desagrada esta idea. Allí nos enteramos que él y Haran son medios hermanos y ni siquiera sabe si su madre está viva, cosa que lo deprime mucho. Al día siguiente, Gu Wong se prepara para su primer día como director general. Cabe destacar que él odia a los que ponen una sonrisa falsa, de hecho a él mismo le cuesta sonreír. Pero su día no fue como imaginaba, pues no dejaba de olvidar una y otra cosa. Primero su teléfono y luego unos documentos importantes de una reunión. Mientras tanto, una de las compañeras de trabajo le ordena a Saran que obtenga el teléfono de Gu Wong. Desafortunadamente, la situación se complica cuando nuestra protagonista tiene un fuerte dolor de estómago que se intensifica y necesita usar urgentemente el baño. Al llegar al baño de la suite presidencial, Saran descubre un control remoto para las paredes de vidrio que las vuelve opacas. En un momento inesperado y cómico, mientras ella juega con el control remoto en el baño, Gu Wong entra para recoger sus papeles. Cuando él entra al baño y hace contacto visual con Saran, ambos se avergüenzan y ella grita sorprendida. Inmediatamente, Gu Wong se da la vuelta y espera fuera del baño hasta que Saran pueda recuperar su compostura. Rato más tarde, él la obliga a abrir la puerta. En eso, ella termina cayendo en sus brazos. La situación se torna incómoda cuando Gu Wong reconoce a Saran como la asistente del gimnasio que se burló de él y ella aún se muestra disgustada por el incidente. Gu Wong, confundido, trata de obtener más información pero Saran se niega a colaborar. Durante la ceremonia de toma de posesión de Gu Wong, este se muestra titubeante frente a su personal, revelando que parece tener miedo de sonreír a la gente. Se insinúa que este comportamiento podría estar relacionado con algún trauma infantil, ya que él no tolera las sonrisas de los demás. Luego se presenta a Saran como la mejor empleada del hotel, lo que les dificulta evitarse el uno al otro, considerando que él es el director general de ahora en adelante. Ella finalmente lo escucha por primera vez y él le dice que él no es un pervertido. Esta vez, ella se disculpa genuinamente después de que él le dice que deje de sonreír, lo que hace que su interacción sea más natural y sincera. Durante una escena especial, se produce un giro inesperado cuando Saran es designada como representante del personal en la exclusiva sala VIP del hotel. A pesar de algunos momentos incómodos durante el brindis, Gu Wong elogia genuinamente a Saran, asegurando que el hotel funcionará sin sonrisas falsas. Mientras tanto, la vida personal de nuestra protagonista no está en su mejor momento, pues su novio suele olvidar sus planes y casi no se interesa por el bienestar de ella. Por eso, en un intento fallido de una cita con él en un restaurante, ella decide irse de allí. Mientras que Gu Wong busca información sobre el misterio de la carta que recibió, pero no encuentra nada. Así que en ese día decepcionante, ambos salen a tomar aire fresco en el mismo lugar, pero no logran verse. Al día siguiente, por cuestiones de trabajo, nuestros protagonistas se dirigen a la isla de Jeju y Gu Wong finalmente nota la belleza de Saran cuando llega con un simple vestido blanco al aeropuerto. Al llegar al lugar, Saran descubre muy tarde que entrevistará a Gu Wong en una transmisión en vivo en un canal internacional de buena reputación para promocionar el hotel. Ella no está preparada para tal tarea. Llegó el día de la entrevista, ambos lucen hermosos y nuestra Saran está muy nerviosa. La entrevista tiene un comienzo difícil, pues las preguntas están relacionadas a la madre de él. Esto lo hace sentir mareado y se va de inmediato de allí, dejando a nuestra prota sin palabras frente a miles de personas. Sin embargo, después de analizar la situación, él se da cuenta que la que está detrás de todo esto es su hermana, por eso decide regresar para guiar a Saran. Al final se crea una hermosa escena de nuestros tortolitos viendo la puesta de sol y la transmisión en vivo es un éxito rotundo. Sin embargo, después de la entrevista, ambos se enfrentan cuando Saran le advierte que no se meta con los asuntos de su trabajo, pues él no sabe lo difícil que es tener lo suficiente para vivir en estos días. La tensión aumenta cuando Zhang Zik, su asistente emocionado por una foto de la puesta de sol en tendencia, propone un concepto romántico para la sesión de fotos al día siguiente. En la sesión de fotos, las cosas no son tan agradables cuando Wu Wong se niega a sonreír, afectando la paciencia del fotógrafo. Pero cuando Wu Wong finalmente sonríe, resulta ser una sonrisa espantosa. A pesar de esto, el asistente confía en poder arreglarlo con Photoshop. En la última sesión de fotos, Wu Wong y Saran se encuentran en un barco con problemas en su motor y son dirigidos hacia una pequeña isla cercana para pasar la noche. Llegan a un hotel que resulta ser una antigua casa manejada por una pareja de ancianos. Después de competir por quien bebe más, ambos terminan muy borrachos y Wu Wong comienza a notar la verdadera belleza de la sonrisa de Saran. Aunque hay indicios de un amor no correspondido, ambos se disculpan y se dan apodos cariñosos antes de irse a dormir en sus suites separadas. Al día siguiente regresan al hotel después de un paseo en bicicleta disfrutando del hermoso paisaje. De vuelta al hotel, el padre de Wu Wong recompensa a Saran con un ascenso, la sala VIP del Hotel King, por su excelente trabajo en la entrevista. Mientras Wu Wong revisa las fotos del viaje, se revela claramente que ella se está enamorando de Saran, pues empieza a investigar lo que es estar enamorado y se siente identificado con el resultado. Por eso él hace su primer movimiento y le compra unos macarrones como forma de agradecerle su trabajo en el viaje. Sin embargo, cuando él la sigue fuera de la oficina, ve a un hombre abrazándola, por eso se siente muy tonto y se va. Lo que él no sabe es que ella estaba terminando con su novio en ese preciso momento. Al ver que él no la tomaba en serio, se fue muy molesta, tomó el autobús y se dirigió a casa de su abuela. Mientras tanto, Wu Wong recibe consejos inusuales de amor de un oficial de tráfico mientras intenta tirar los macarrones en la calle. El oficial le sugiere que le diga a la mujer que le gusta que él es el indicado para ella, no el otro tipo que ella ve. Saran le cuenta a su abuela que terminó con su novio y está la polla en su decisión. En su nuevo ascenso, Saran tiene una nueva gerente que es fantástica, pero su equipo no la trata bien debido a su educación universitaria de dos años. Wu Wong al reintroducirla como miembro del equipo del salón sugiere que se le preste especial atención, lo que provoca la desaprobación del equipo. Para pasar tiempo con Saran intenta organizar una cena de bienvenida, pero un malentendido lleva a que todo el equipo sea invitado. Saran se siente incómoda y percibe que Wu Wong está saboteándola intencionalmente, a pesar de su buena interacción previa en la isla. Después de un largo día de trabajo, Saran, realmente cansada, es interrumpida por su ex novio en su camino a casa. Aunque le ofrece flores y se disculpa, termina llamándola egoísta. Al final de ese día, ella llora bajo la lluvia mientras se dirige hasta su lugar seguro, que resulta ser el mismo lugar donde está Wu Wong. Él la encuentra y le dice que ese es su lugar y cuando está a punto de ir se molesta, tropieza y él la atrapa haciendo que las chispas vuelen entre los dos. Resulta que al salir del trabajo, Wu Wong ve a dos de sus empleadas sonriéndole. Esto desencadena recuerdos de la desaparición de su madre. Mientras él está de luto, el resto del personal actúa como si nada hubiera pasado. Molesto va al parque y encuentra a Saran llorando. Tras una breve interacción, él la abraza y le ofrece consuelo. Aunque ella intenta volver sola a casa, él arroja su paraguas y la sigue. Mientras la conduce de regreso a casa, ambos conversan y Saran habla sobre el pasado y cómo ha dejado atrás su relación tóxica. Luego ella se queda dormida y él le pone una manta. Después termina despertándola en un restaurante porque es su cumpleaños. Wu Wong le regala ropa y zapatos nuevos como regalo de cumpleaños y al salir del restaurante se dan cuenta de que accidentalmente están vestidos de manera similar. A pesar de negarlo, Wu Wong parece haber elegido su atuendo de manera cuidadosa. En el restaurante celebran el cumpleaños de Saran, pero la situación se tensa cuando llega su ex novio, quien asume erróneamente que está engañándolo con Wu Wong. La situación se vuelve incómoda y este chico amenaza con llamar a la policía, pero Wu Wong interviene para evitar que lo haga. Tiempo después, Saran empieza a escribirle a Wu Wong y este por dentro muere de la felicidad, pero frente a ella se hace el difícil. Ella invita a Wu Wong a su restaurante favorito después del trabajo. A pesar de algunos contratiempos y la falta de lujos habituales, Wu Wong comienza a disfrutar de la experiencia. Después de la cena, Wu Wong sugiere otra salida, pero Saran se niega inicialmente. Sin embargo, él le da permiso para sentirse cómoda con él, lo que crea un momento divertido entre los dos. Es la semana del agricultor, lo que significa que los miembros del personal del hotel tendrán que visitar a los vendedores de productos agrícolas y agradecerles después de todo. La enviada especial es Saran, así que debe realizar tareas desafiantes en la montaña, como escalar y desenterrar Jinseng, una planta muy valiosa. Sin embargo, enfrenta una situación peligrosa cuando se resbala y cae a una cornisa. Wu Wong preocupado intenta contactarla sin éxito. Finalmente, llega en helicóptero para rescatarla, creando un momento de tensión y preocupación. Saran, aliviada al ver a Wu Wong, lo abraza. Después de consolarla, surge la pregunta sobre su relación, pero su momento se ve interrumpido cuando se dan cuenta de que el helicóptero se fue debido al mal tiempo. A nuestra prota le causa mucha risa su fallida operación de rescate. En ese momento, ambos se asustan al ver a un hombre, quien resulta ser el granjero que ella buscaba. Él los rescata y les da alojamiento a ambos esa noche. En esas horas juntos, nuestros protagonistas comparten más tiempo juntos y se acercan cada vez más. Al día siguiente, Saran le entrega los regalos del hotel a su cliente y también el Jinseng que encontró como forma de agradecerle el haberlos rescatado. El hombre no lo acepta y le dice que como es valioso, se lo dé a sus padres. Allí, ella revela que sus padres murieron y que se lo dará a su abuela. Su asistente los recoge y Wu Wong parece que se siente celoso de que este se esté volviendo sumamente amable con ella. En el camino, el asistente y ella compran unas golosinas, pero Wu Wong se niega airadamente a comer. Saran intenta alimentarlo, pero su asistente interviene y los come por él. Sin embargo, esto resulta en un dolor de estómago para su asistente, quien se escapa en la siguiente parada de descanso. Luego, Wu Wong lleva a su amada al restaurante de su abuela. Al enterarse que él es un colega de su nieta, lo obliga a pelar cebollas y los envía juntos al mercado de tofu. Allí, ambos comparten comida callejera y juegan en el mercado, lo que los acerca cada vez más. Además, él la protege cuando erróneamente pensó que la vida de ella corría peligro y solo eran juegos pirotécnicos. A pesar de estos momentos agradables, Saran observa con desánimo cómo Wu Wong se acerca a Yuri, una rica heredera del Fierce Hotel, durante su cumpleaños, llevándole un lujoso regalo destinado a una mujer evidentemente enamorada de él. Este comportamiento causa preocupación y desilusión en Saran. Mientras ella se va, Yuri intenta que Wu Wong salga con ella, mencionando que sus padres han arreglado su matrimonio. Pero Wu Wong le aconseja que salga con alguien a quien realmente le guste. Por otro lado, Saran está frustrada y se desahoga con el asistente sobre las señales mixtas de Wu Wong. Durante una noche de karaoke con sus amigas, la situación se torna incómoda cuando Wu Wong aparece sonriendo mientras Saran abre la puerta. Sus amigas se sorprenden y sospechan que algo pasa entre estos dos y este les dice que él es el gerente del hotel y que vino porque pensaba que Saran estaba enferma y desea hablar con ella en privado. Mientras caminan, Saran le pregunta por su novia Yuri y él le aclara que ella no es su novia. En eso, él la salva de ser golpeada por una motocicleta y mientras sostiene su mano, le dice que la soltará cuando sea el momento adecuado, haciendo que ella se sienta secretamente feliz. De vuelta en el hotel, Haran, la hermana de Wu Wong, intenta atribuirse el mérito de haber salvado a Saran, enviando un helicóptero y escribiendo un comunicado de prensa para retratarla positivamente. Saran se da cuenta que esto es falso y aunque hace el anuncio, también le agradece a Wu Wong por todo lo que hizo por ella. Wu Wong se siente atraído por la autenticidad de la sonrisa de Saran y durante la rueda de prensa observa cómo ella se esfuerza incluso en las tareas más simples. Él espera ser igual de sincero en su relación con ella. Días después, el príncipe Samir, un viejo amigo de Wu Wong, llega al Hotel King. Wu Wong negocia con él para que se quede, pero el príncipe se enamora de Saran, lo que crea tensiones en la relación de Wu Wong con ella. El príncipe Samir invita a Saran a cenar y a visitar un lugar turístico local. Durante la visita, él le propone matrimonio en una ceremonia tradicional. Wu Wong, al ver la obsesión del príncipe, amenaza con romper el contrato, incluso si eso significa perder su negocio. Sin embargo, Saran interviene y acepta asistir a la boda por el bien del hotel. Saran se viste elegante para la ceremonia, pero se sorprende al ver a Wu Wong al otro lado, lo que sugiere un giro inesperado en la situación. Y es que Wu Wong engañó al príncipe Samir para que usara un atuendo diferente al del novio. Como resultado, Wu Wong entra a la boda mientras que el príncipe termina siendo el ridículo. Después de esta vergüenza, el príncipe Samir hace que sus guardias se lleven a Wu Wong para pasar un tiempo a solas con Saran. Él trata de atraerla con sus riquezas y cree que ella lo desearía. Pero ella le hace darse cuenta de que le encanta hacer su trabajo y que no va a aceptarse propietaria de un hotel solo porque él se lo ofrece. Luego, Wu Wong le regala una noche en su habitación de hotel a nuestra protagonista, cumpliendo su deseo de comer fideos instantáneos. A pesar de los intentos del príncipe por impresionarla, la situación da un giro cuando él le propone matrimonio a Saran. Wu Wong reacciona intensamente, pero Saran maneja la situación con gracia, rechazando amablemente la propuesta. El príncipe reconoce su humildad y se retira impresionado. Wu Wong, atormentado por pesadillas de perder a Saran, la llama de inmediato para reunirse. Pero ella está con sus amigas en un sauna intentando vender productos. Aunque Wu Wong se siente incómodo, se une a ellos y termina disfrutando el momento. Luego, él la invita a cenar y prepara diferentes platillos, sorprendiéndola con sus habilidades culinarias mejoradas. Después de disfrutar de una deliciosa comida, su momento se ve interrumpido cuando un movimiento inesperado de platos termina en un pequeño accidente. Él se asegura de que ella esté bien y en medio de risas, ambos cierran los ojos y terminan dándose un apasionado beso. Al día siguiente, Wu Wong camina feliz hacia el trabajo, sorprendiendo a su asistente, quien empieza a sospechar sobre su jefe. Wu Wong continúa pasando tiempo cerca de su amada en Kindenland y se muestra cariñoso con ella, causando incomodidad y sospechas entre los empleados. Después de un pesado día de trabajo, Wu Wong está de mal humor. Ella se da cuenta de esto y trata de abrazarlo y él está tan sorprendido que se estremece. Ella malinterpreta su reacción y se va. Él va a visitar a la abuela, quien de repente se siente mal y es llevada al hospital. Cuando ya se siente mejor, nuestro galán le confiesa a la abuela sobre sus sentimientos por su nieta. Ella le aconseja sobre la importancia de expresar sus sentimientos y lo anima a invitar formalmente a Saran. Saran llega al hospital y se preocupa por su abuela y luego regresan juntos al restaurante de la abuela. Ambos se disculpan y se reconcilian por el malentendido anterior, pero terminan siendo sorprendidos cuando la abuela los encuentra durmiendo juntos al día siguiente. Luego Wu Wong se entera de los problemas en el grupo King y promete recompensar a los empleados merecedores, así que promete regalarles un viaje a Tailandia a ella y sus amigas. Más tarde, cuando Wu Wong espera a Saran y sus amigas en el aeropuerto, se sorprende al ver a San Singh allí. Wu Wong intenta evitar que él revele su verdadera identidad y se preocupa por el viaje que les espera. Para su sorpresa, él guarda bien el secreto, pero se encargó de todos los planes que harían durante el viaje. Wu Wong se muestra irritado y disgustado en cada paso del día. Su molestia incluye tener a su asistente como un obstáculo entre él y Saran, así como verse obligado a compartir una habitación con él, lo que genera tensión durante todo el día. Pero todo esto tiene un lado positivo para él, quien comparte una cita secreta con Saran cada vez que puede. Tomados de la mano en secreto y tratando de evitar las sospechas de sus compañeros, los dos comparten una emoción secreta durante los días de su viaje mientras intentan escapar del grupo. Además, logran escabullirse de noche y pasar un romántico momento en la piscina con un apasionado beso incluido. Al día siguiente, todos se dan cuenta de que Wu Wong y Saran están desaparecidos, así que el viaje de nuestros tortolitos comienza finalmente, llevándolos a lugares pintorescos y disfrutando de momentos felices, desde comida lujosa hasta un romántico paseo en Tuk Tuk. Wu Wong también comparte sinceramente su situación familiar y la búsqueda de su madre con Saran, conmoviéndola al expresar que su obsesión ha cambiado ahora que la tiene en su vida. La noche alcanza su punto culminante cuando comparten un momento romántico en una hermosa azotea y confiesan su amor mutuo con deseos compartidos para el futuro, sellándolo con un tierno beso. De vuelta al trabajo, Saran se ocupa de los preparativos para el centenario del Hotel King, mientras Wu Wong descubre historias conmovedoras detrás de los empleados veteranos del hotel. Después de un intento fallido de sorprender a Saran, nuestros tortolitos pasan tiempo juntos en casa de ella, donde él evita hablar sobre su búsqueda de su madre. Cuando ambos empezaron a besarse, son sorprendidos por sus amigos quienes no pueden creer lo que están viendo. Después de que sus amigas los interrogaran y se enteraran de que él es en realidad el heredero del grupo King y no un gerente, cambian totalmente y empiezan a tratarlo con respeto. Pero este les pide que lo traten como una persona normal. Así que finalmente sus amigas están felices de su relación con Wu Wong y la apoyan en esta nueva etapa. Después de ser humillada por uno de sus clientes, Wu Wong defiende enérgicamente a Saran, lo que enoja mucho a su hermana, pues pasó por encima de ella. Sin embargo, el lado positivo es que los compañeros empiezan a tratar bien a nuestra protagonista. Tanto es así que todos beben juntos esa noche, confirmando su acercamiento genuino con ella y expresando su gratitud hacia Wu Wong por todo lo que hace para beneficiar al personal también. Después de salir del lugar, nuestro galán y Saran comparten una hermosa noche juntos, mientras que Haran, su hermana, intenta poner a Sansin de su lado y pedirle que le informe sobre los acontecimientos privados y profesionales de Wu Wong. Al día siguiente, Saran habla con una empleada que tiene años trabajando en el área de limpieza del hotel. Allí, ella descubre que esta mujer conoció a la madre de Wu Wong y esta la considera una mujer hermosa y valiente, e incluso recibe una foto de ella. Entonces, cuando Saran lleva a Wu Wong a caminar a una playa a la que siempre acudía cuando extrañaba a su propia madre, le muestra la foto a su amado. Naturalmente, esto hace que Wu Wong se conmueva hasta las lágrimas. Saran ahora es asignada a trabajar directamente para el presidente del hotel como ama de llaves y después de ser entrenada, ella se sorprende al ver a su amado junto a Yuri y sus padres planificando su compromiso, lo que hace que accidentalmente deje caer un plato delante de todos. Lo que ella no sabe es que Wu Wong les dijo firmemente que no se casaría con esta mujer porque ella estaba enamorado. Después de este malentendido, Wu Wong le aclara toda la situación a su amada y se reconcilian adecuadamente. Aunque ella aún se siente un poco desanimada por su nuevo puesto, pues no cree que esta deba ser la cima por la que tanto había soñado. Ahora Wu Wong es nombrado presidente del Hotel King después de ganarle a la propuesta de su hermana, por lo que ella se llena de celos y envidia. Así que ahora esta mujer, quien sabe de la relación de su hermano con su empleada, arma un plan para hundir a su hermano. Por eso manda difundir en la prensa la historia de amor de Wu Wong con una mujer común, por lo que se genera revuelo en todas partes. Pero Wu Wong le ordena a su asistente que se asegure de que Saran esté protegida para que no se revele su identidad. El asistente le revela que su hermana intentó chantajearlo y este se entera que ella está detrás de este plan. A medida que se difunden más artículos, la identidad de Saran finalmente queda expuesta en el escándalo. A pesar de esto, nuestra parejita sigue fuerte y claramente se sienten protegidos el uno por el otro. Mientras tanto, Haran planifica con su equipo cómo destituir a Wu Wong después del escándalo. Sin embargo, en eso llega su padre y la enfrenta. Le dice que ella sabe que está detrás de todo eso. Así que la regaña y la despide del hotel, dejándola en estado de shock. Después nos enteramos que la envidia de su hermana se debe a que su padre siempre mostró favoritismo con su hermano desde que eran pequeños. Debido a todo el escándalo, el padre de Wu Wong le ordena a Saran que se vaya a un lugar lejano por el momento. Después de una cita en un parque de diversiones privado, Wu Wong parte para un viaje de negocios y Saran es enviada al remoto hotel turístico King, conocido como un infame lugar de exilio. A pesar de las condiciones precarias del lugar, Saran se asegura de que su tiempo en el hotel transcurra sin contratiempos. Mientras tanto, Wu Wong regresa a Seúl y se sorprende al descubrir que su amada fue enviada lejos. Sin embargo, al salir de allí, este se encuentra en el pasillo con nada más y nada menos que su madre. Resulta que antes de buscar a su hijo, Han Min-so habló con el presidente Wu. Este se sorprendió al ver a su ex esposa y allí se revelan secretos ocultos. Resulta que ella creó una unión que el presidente consideró una rebelión. Así que este retuvo al niño como rehén y forzó a Misou a marcharse. Ahora la madre de su hijo ha venido a advertir y pedir al presidente que como padre permita que su hijo viva su propia vida. Después del impactante encuentro con su madre, cuando ella se le acerca, él retrocede y ella se siente muy triste. Se sientan uno frente al otro y él la consuela, asegurándole que nunca la ha culpado. Aunque ella se disculpa repetidamente, él entiende sus acciones y le aconseja vivir para sí misma sin la necesidad de proteger a nadie más. Él se va con el corazón roto y se descompone, cayendo al suelo. Pero luego regresa, la abraza y la consuela mientras ella comienza a llorar. Por otro lado, a pesar de sus esfuerzos, a Sarang no le está yendo bien en el nuevo hotel y es humillada por su jefe, quien les advierte a todos que pronto venderá el hotel. Sin embargo, nuestro galán logra encontrarla y ambos se ponen al día con sus vidas. Después de enterarse de que el jefe quiere vender el hotel, nuestro galán decide comprarlo, lo que alegra mucho a los empleados. Al regresar a Seúl, Wu Wong se prepara ansiosamente para proponerle matrimonio a Sarang. Así que la invita a una romántica cena esperando que unos drones se iluminen cuando se lo proponga. Pero las cosas se complican antes de que el espectáculo comience, pues Sarang le dice al rico heredero que quiere dejarlo todo, lo que rompe el corazón de nuestro galán momentáneamente. Sarang le confiesa a Wu Wong que desea dejar el Hotel King y abrir su propio hotel. Wu Wong, feliz de que ella comparta sus sueños y pasión, promete estar a su lado. Emocionada, Sarang comienza a llorar y Wu Wong la elogia llamándola bonita. Él pospone sus planes de proponerle matrimonio, lo guarda para más tarde y gasta su energía en apoyar las ambiciones de su amada. Al día siguiente, Sarang le informa oficialmente al padre de Wu Wong de su renuncia y parece ganarse su aprobación afirmando que no puede vivir sin Wu Wong. Después de eso, ella se despide de todos marcando el final de su tiempo en el Hotel King. Después de una intensa búsqueda, Sarang encuentra la ubicación perfecta para su propio hotel y comienza la decoración. Con la generosa ayuda de su abuela, quien le proporciona una serie de libretas bancarias con una cantidad más que suficiente, Sarang asegura una red de seguridad financiera para su emprendimiento. Finalmente, nuestro galán hace las paces con su hermana y esta no deja que el pequeño hijo que tiene se vaya a los Estados Unidos como lo tenía planeado. Cabe recalcar que ella casi no estaba pendiente de su pequeño por sus ambiciones, pero el niño siempre demostró su amor por su madre y ahora ella piensa estar con él, pase lo que pase. Wu Wong, por su parte, impresiona a los medios con sus planes de expandirse a Europa, además de garantizar que su negocio sea un lugar donde todos puedan sonreír desde el corazón. Antes de la apertura de su hotel, Wu Wong visita a Sarang para ofrecerle su aliento. Allí los dos también tienen una conversación sincera recordando los primeros días de su relación y su amor, antes de pasar su primera noche juntos como toda una pareja enamorada. El hotel de Sarang resulta ser todo un éxito, con todas las reservas llenas y Wu Wong se involucra activamente para ayudar. Finalmente, Sarang recibe una inesperada propuesta de matrimonio de Wu Wong. Felices y emocionados, ambos se abrazan después de una declaración mutua de amor. Durante la celebración del cumpleaños de la abuela de Sarang, Wu Wong comparte sus planes de casarse con su nieta, provocando las lágrimas de felicidad en la abuela, quien apoya plenamente su relación. Y así termina esta tierna historia de amor con nuestros protagonistas disfrutando del día más feliz de sus vidas, el día de su boda. Y nuestra protagonista luce realmente hermosa en su vestido de novia mientras se dirige al altar donde la espera su elegante novio, para vivir la vida que siempre habían soñado. Kindaland es un drama coreano del año 2023 que a pesar de las críticas iniciales por su historia cliché, trasciende las expectativas al transmitir valores conmovedores y evocar emociones diversas. La serie destaca al mantener una relación sólida y madura entre los protagonistas, a diferencia de los dramas románticos convencionales. Así se convierte en un inspirador ejemplo de lo que debería ser una pareja, ofreciendo una narrativa fresca y positiva. Por eso si buscas una serie con un final feliz y con mensajes edificantes, Kindaland es sin duda la elección perfecta para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.